El clima de 200 kilómetros de Buenos Aires Pero han dicho que sí Y aquí van a estar en la República Argentina Compartiendo esta gran fiesta en Buenos Aires Qué gustazo va a ser verte de nuevo en el TC2000 Veo Ujilurami, ¿cómo andamos? Buenas noches Hola Leo, hola Mauri Buenas noches para ustedes La verdad que se realizó hoy Se venía trabajando en los últimos días Y la verdad que muy agradecido Por favor, por esta invitación Y bueno, como vi En teoría siempre es muy lindo volver Así que dejando Dejando un poco el trabajo en casa Hasta recién estaba bañando Isabela Y ahora ya lo he hecho ustedes Así que, bueno, muy lindo Volver a vernos y reencontrarnos Lo más difícil de bañar a Isabela Es hacerle la colita Hacer la colita Tiene un truco ahí para el pelo Que es bastante complicado Lo he hecho un par de veces Pero no me sale siempre igual Un poco suelto Y se termina desarmando Muy fácilmente Una de las cosas más complicadas Bueno, y metiéndonos En lo que va a pasar este fin de semana ¿Qué crees que va a ser Lo más difícil De este desafío que han asumido? Sin duda O sea, es todo nuevo, ¿no? Ricardo Mauricio me comentaba hoy Que él hace mucho tiempo No maneja un auto de tracción delantera Es un piloto de su Reconocido nivel Como para adaptar Un auto de tracción Bueno, todo obviamente nuevo Yo hace del 2019 Que no manejo Un auto de TC2000 Así que también me va a llevar Un adaptación Y creo que Sumado a eso El equipo está armando Un auto nuevo O un auto que no estaba en pista Por lo cual también Es un desafío para ellos Saber Cómo se va a comportar Ese auto Que no venía corriendo Así que Son cosas que hay que poner De un Que hermanarlas En un lapso de tiempo Muy corto Porque yo estoy viajando mañana Creo que hay una prueba El miércoles Van de avisar en San Nicolás Y bueno Y de ahí ya Para el autor Trabajar en conjunto Con el equipo Y con Ricardo Mauricio Para intentar sacar El mejor fin de semana adelante Pero obviamente Correrla a los equipos Que ya vienen Aceitados Y que vienen muy hermanados Con sus equipos Y sus duplas Va a ser un Un gran desafío Para nosotros Incluso Decías recién En 2019 Tu última participación En los 200 kilómetros Fue como invitado De Colito Rosso Con Honda En aquel momento Con un auto Completamente distinto Al actual Fue aquel cambio De reglamento Donde los autos Fueron muy distintos Respecto de lo que fue Anteriormente El TC2000 Y de lo que es Actualmente El TC2000 ¿Este crees Que es el más Similar al auto Que estás acostumbrado A manejar vos En TCR Bueno Por lo poco Que conozco Del auto Hace Como decía Bien Del 2019 Que maneje un auto Sin carga Era bastante Indócil de llevar Tengo entendido Que han sumado Muchísima carga Aerodinámica Y puede ser Un auto Muy parecido O más parecido Que el que maneje En 2019 Un TCR Veremos Veremos Cuando me suba Pero Pero me espero Un auto Un poco más Digamos Con más velocidad De curva Que aquel auto Del 2019 Que era En un momento Donde se había Decidido sacar Toda la carga Aerodinámica Así que Creo que el motor Es el mismo Es el Horeca 2.0 Turbo Por lo cual En potencia Debería ser Muy similar Lo que Lo que me tengo Que acostumbrar Es a los push A la carga aerodinámica Nueva Y a la goma Que es completamente Diferente De aquellas Que usamos Actualmente En el TCR Bebu Se va a utilizar El circuito Número 8 ¿Qué carrera Imaginas En ese dibujo Y si te hubiese gustado Otro dibujo Del Autódromo Porteño Bueno Como piloto Siempre me gustó El trazado 12 O el 15 En su defecto Ese es el trazado Que hubo un piloto Por lo menos Más disfruto O por lo menos Lo que me sucede A mí Cuando corro En Buenos Aires Me hubiese gustado Ir a ese circuito Pero Entiendo también Que La categoría Eligió este circuito Porque es el circuito Que A lo mejor Tiene más experiencia Más referencia A los equipos Y Bueno Vamos a tratar De hacer funcionar El auto De la mejor manera Es un circuito Que Conozco muy bien De ganar En el 2014 Y el 2015 Creo que La carrera A los 200 kilómetros En aquel momento Pero sí Es un circuito Que me cae Bien Sentirme en sintonía Con el auto Ahí se nos congeló Un poquito Pero bueno Estamos hablando ¿Qué va a haber con? Ahí te retomamos Bebu Ahí parecía Que quería Pero bueno Estamos hablando Con Bebu Girolami Quien va a estar Corriendo los 200 kilómetros Junto a Ricardo Mauricio Equipo Un Chevrolet Propiedad del Pro Racing Equipo Europharma Imagínense Los autos azules Y amarillos Que tiene Les tocar Brasileño Bueno Un auto gemelo A esos Serán los que estarán En el TC2000 Incluso por ahí Se vieron algunos diseños Bebu ¿Qué significa Y ahora que estás en Europa Y también con una Una carrera tan clásica Tan conocida A nivel mundial ¿Qué significa Correr los 200 kilómetros Primero en lo deportivo Y también como evento ¿No? Con tantos que Ya tenés encima Siempre es lindo Volver a mi país Y hacerlo Con una Digamos Con un soporte Como el de Urama Con un piloto De la talla Mauricio Volver a la carrera Más importante Que tiene el TC2000 Del calendario Es algo muy lindo Compartir el fin De semana Tocó reencontrarme Con muchos Así que La verdad que para mí Cuando me invitaron Fue un honor Que me tengan en cuenta Y bueno Poder tener un fin De semana Competitivo Hay que mantener Calma Las expectativas Porque obviamente Hay que tener En el auto No estuvo nunca en pista Que nosotros Hace mucho No manejamos Tenemos que ir Con las expectativas Bastante tranquilas Porque Es verdad Que el TC2000 Está muy competitivo Y hay muchos pilotos Que vienen ya Compitiendo hace muchos Años El auto Muy bueno Que va a ser difícil Para nosotros Estar enseguida Siendo protagonistas O referencias Así que Quiero por ese lado Y disfrutando Del fin de semana Y obviamente Con la conciencia De saber Que hay un equipo Que acá viene Marcando el camino Desde hace tiempo Que es El equipo Action El equipo Renault Con Parnia Que está fuerte Pero también Todos sus compañeros ¿No? Sí Veo que está Muy contundente El equipo Renault Sobre todo Con Leo Parnia Y seguramente Vayan a ser Los referentes Del fin de semana Pero bueno En este trazado Tengo entendido Que Chevrolet Ganó La primera del año O la segunda Y puede ser Un circuito Que rebaiga bien Al auto Y podamos Funcionar bien Bien La última Y cortita ¿Quién va a ser El titular Y quién el invitado? Porque eso depende De quién clasifique Y quién corre El sprint El titular Va a clasificar Y el sprint Lo va a correr El piloto invitado ¿Eso ya está decidido? A mí me invitaron Me imagino Que voy a ser El invitado Pero bueno Es una decisión Que toma el equipo Europharma De acuerdo a lo que Ellos consideren mejor En estrategia Bien Ahora sí La última Y vamos a tener Muchos días Para poder charlar Respecto de tu futuro Esto puede ser El comienzo De una alianza Mirando ya el 2024 Y qué hay De Bebu Girolami Confirmado Para la próxima temporada A todo nivel Internacional Mundial Nacional Lo que tengas Para contar Bebu Bueno Respecto a Europharma Es una invitación Para esta carrera Siempre están Las puertas abiertas He corrido ya El 2015 Con ellos Y pudimos ganar En el Stock Car Así que Para mí es un placer Cada vez que me llaman Si se da algo O no Para el futuro Con ellos Va a depender Obviamente De qué planes Y programas Tengan ellos En el 2024 Pero fundamentalmente Para mí Está todo el foco Puesto en Europa En el WTCR Ahora llamado World Tour Quedan tres carreras Por delante Este año Australia Que vamos a correr En Sydney Y en Basur Que va a ser Una de las pistas Que más Me gusta O digamos Esas pistas Que son un sueño De competir Y el cierre De temporada En Macao El 19 de noviembre Así que Estoy preparándome De la mejor manera Y auguro Poder seguir con Honda Porque es el El equipo O sea Es la marca Que ha confiado en mí Desde el 2019 Y creo que hemos hecho Una gran trayectoria En conjunto Hasta acá Con el subcampeonato El año pasado Y bueno Siendo protagonistas De este año Del campeonato actual Bueno Bebu Te esperamos Para charlar Un ratito Y compartir El fin de semana De los 200 kilómetros Que se espera Que sea una gran fiesta En el Autónomo Buenos Aires Gracias por atendernos Besos ahí a Juli Besos a Isabela A practicar la colita A ver si ya sale Un poco mejor Abrazo grande Yeshu Querido Gracias chicos Un abrazo Y nos estamos viendo El fin de semana Saludos para todos Los chicos por ahí De Carbu El bicampeón Del TC2000 Que vuelve Y es una grandísima noticia Ahí lo decía 2015 han ganado En la carrera de las duplas Allí en Brasil Con el estocador brasileño Y ahora vuelven a conformar Para mí Una de las duplas Más fuertes Que va a tener Con Santero y Rossi Probablemente Hay varias Hay varias En esta oportunidad Hay varias duplas Pero digo de nombre De Dream Team De Dream Team Me parece que Sí, sí Sí, es bueno Es bueno